...que amor, recibe sobre el cerebro así, porque eres mía. Esperaré paciente, me tomaré a escondidas. Esperaré paciente, me tomaré a escondidas, y si eres tu amor, no me caeré en tu vida. El aire es como un lugar, que no se puede descansar, porque siempre hay alguien que... ...es que el amor del antropal, el aire es como un lugar, que no se puede descansar, porque siempre hay alguien que...